Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4943 de La Caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un Smartphones con Supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5.000. Participas en los sorteos semanales de 15 Smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Du Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 0173. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están féridamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAT, SAPRIC, fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 0021. 0021 es el número ganador de esta tarde 20 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones, autorizado por Coljuegos. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.